y si bueno que onda como están amigos de youtube sean bienvenidos a un capítulo más de Tomb Raider y bueno pues aquí nos quedamos en el capítulo anterior que miramos por aquellos rumbos un helicóptero o algo así y bueno pues el día de hoy queremos continuar con esta maravillosa campaña y bueno parece ser que tenemos que ir hacia aquel lado no lo voy a pensar más y bueno pues vamos a darle a la acción espero pues la verdad que les esté gustando este juego como me está gustando a mí la verdad es que nunca le había dado una oportunidad a los juegos de Tomb Raider pero la verdad es que son muy buenos juegos hay que decirlos ah cabrón ¿quién lo mató? a eso no lo esperábamos que teníamos un aliado bueno pues continuamos con la historia a ver no sé para qué vayamos a ocupar estas ardillas pero si están ahí para algo vamos a ir por ellas para no sé que vayamos a fabricar o que se nos vaya más adelante a aparecer vamos a darle a ver déjanos matos a huevo que matazón de animales estoy haciendo eh a ver no sé si tenemos que fabricar más a ver no sé si están peligrosos a ver vamos a ir recolectando para no quedarnos por lo menos sin flechas y no ir tan tan a lo wey a ver dónde maté ya la recogí o no no nomás estoy matando animales por matar que es lo que no quiero ya saben siempre apoyando ahí a la a cuidar los animales a ver vamos a poner atención a ver qué tenemos que hacer por aquí porque sinceramente no tengo ni la más mínima idea de qué nos va a deparar el destino a ver qué es eso ya que nos pusieron esto por aquí yo asumo que tenemos que ir por ahí ¿no? ok ahí hay algo arriba vamos a tratar de subir por este lado vamos vamos subimos por aquí ah cabrón no se suegre a ver si está la escalerita va a ser por algo ¿no? voy a poner por aquí cabrón cabrón no se suegre no se suegre por aquí muy bien pero tiene que ser allá o qué ah era por aquí miren todo es perfecto ¿qué es eso que está aquí? parece que no va a servir de mucho ¿qué es esto del por aquí? eh bueno eh bueno no 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 nobody Vamos, vamos, vamos Ahí está el mendigo lobito Ah, mendigo lobo, le vamos a tratar de escapar y subirnos por un lado Mendigo lobo, solo falta que me vaya a matar Perfecto, ahora sí, ¿dónde estás? Lo tengo Ok, muy bien Ahora sí, lobo, me lo voy a ir a cobrar contigo, ¿dónde estás? Perfecto ¿Dónde está el otro lobo que maté? No sé si nos vayan a servir para algo, ¿eh? A ver, vamos por este lado ¿Dónde está el otro? Ah, miren, ahí está el otro rubillo Los dos, ah, o sea que eran ¿Cuántos lobos eran? ¿Tres? Yo pensé que nomás eran dos Y nuestro destino, ¿dónde lo marca? Ah, por acá Bueno, pues vamos a ver qué pasa aquí ¿Qué es esto? Ok, tenemos que correr Ah, ya sé Ah, primero déjeme agarro esto Ok, ahorita me acerqué y no me dio nada para agarrarlo Parece que me lo marca, a ver ¿No? Bueno, intento número dos Tengo que sacarle más información al prisionero Si Constantine tiene que hacerlo el mismo No va a estar muy contento Aumentaremos la presión Pero él Claramente tiene experiencia con las técnicas de interrogación Creemos que es el líder del remanente Tiene que saber algo sobre la fuente divina Encuentren su debilidad ¿Qué es por allá? Este prisionero Tal vez pueda encontrarlo Muy bien Ahí, güey Ahí, güey Órale, ¿y aquí qué? Es probar para encontrar la entrada Toma de desafío de cercana Ok Muy bien, bueno Pues ahora ya estamos en lo más alto Y ahora que hay hijos Hay que hacer aquí No mames Se me hace que no tenía nada Que ver con eso, eh A ver Ok Vamos a ir explorando todos estos lugares A ver si por aquí tenemos que hacer algo Que no me queda muy claro, sinceramente Vámonos, vámonos Muy bien Muy bien, lo recolectamos Vemos si no hay algo más por aquí Si es por allá, pero Primero ¿Qué es aquí? Ah, aquí es donde podemos mejorar las cosas, ¿no? Espero que mi última cinta no haya llegado Unidades Cada vez disfruto más grabando estos mensajes para ti Ana dice que de vez en cuando necesito pasar un tiempo alejado de los libros y notas Aunque sea solo para recordar por qué hago esto Sé que odias que me vaya Pero algún día valdrá la pena Todo valdrá la pena Te envío todo mi cariño Esfuérzate en la escuela Sé que tu trabajo era importante Pero en ese momento no lo sentí Ver armas Aún así Me enseñó independencia ¿Qué tenemos para el arco, que me parece? Compramos Esto Pistolas Perfecto Y creo que no más, ¿no? Ok, vamos a darle Ahora tenemos que ir hacia aquel rumbo Por aquí no va a sear Así Ok, entonces tenemos que ir por aquí Creo que cuando subí miré como Ahora por allá Ok, vamos a ver si he subido por este lado Pero no lo veo Es que debe de haber una cueva cercana Por ahí Ahí vamos a ver si nos aparecen en algún lado los objetivos O algo Objetivo Espero ahora para encontrar la entrada Estoy yo allá Y O tenemos que ir hacia esa torre Muy bien Pues aquí es donde estábamos A ver, vamos a ver si podemos Buscar la entrada La entrada es aquí Estas marcas No están en ruso Tal vez sea una pertencia La Trinidad está buscando la fuente Tengo que descubrir qué es lo que saben Bueno, no sé si voy por buen camino Déjenme checo poco a poco No, no Más bien tengo que hacer algo ahí ¿No? Me encuentro al presidente Para averiguar más sobre la ciudad Perdida Ok No, no Nos vamos a centrar acá Ahí hay como una entrada A ver, eso sí No lo explore para que vean Uh-huh Vamos Vamos Vamos, vamos Rápido, rápido, rápido A ver Es una entrada por aquí Ah, ok A ver Ah, ok Era así Ok Todo perfecto hasta ahorita Y es Allá Vámonos Vámonos hasta arriba Rápido, vamos Y vamos poco a poquillo Tratando de avanzar En esta Ay, güey Pensé que iba a ver Como un animal por aquí A ver A ver, aquí Ay, güey Y esos güeyes Que son malos Son buenos Usa los calles Como tirolesa Para entrar Al terreno A la prisión Arreglaron Las torres ¡Tenemos contacto! ¡Me veo! No hay más Si hay más Ahorita Los vamos a descubrir ¿Qué más hay aquí? Junta moneda de bizantinas Para comprar objetos Al técnico de equipamiento De la trinidad Ve hasta los objetos Y mantén presionado Para comprarlos Ok A ver Mira, estoy de tu lado Estuve trabajando Como técnico De mantenimiento Para la trinidad Pero tengo que salir de aquí Esta gente Está loca Estuve almacenando Si no me ven contigo Soy hombre muerto Necesito dinero Que no se pueda rastrear Por si las cosas salen mal Preferiblemente oro ¿Crees que podamos Hacer negocios? Claro, claro ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero la verdad Es que ahorita No te ando bien quebrado No tengo dinero Y bueno Pues como no tengo dinero Pues creo que aquí Estamos por demás Vamos a ir a A ver si encontramos Algún tesoro Que nos pueda Andale ¿Y eso cómo es? Para seguir avanzando Necesitas flechas De Flechas de escalada De punta de triángulo ¿Y esas madres qué? A ver A ver por aquí Más propaganda soviética Flechas de escalada De punta de triángulo A ver por allá Podemos entrar Salir Ok No son misiles nucleares Un tipo escalofriante Con la cara marcada Y llamado Konstantinosio Un discurso Habló del destino Y algo llamado La fuente Y francamente Ahora estoy más confundido Los otros contratistas Se ven tan nerviosos Y tensos como yo Pero los hombres De la compañía Los que llevan tiempo Con la trinidad Se lo tragan todo Y piden más Esto es un culto De locos de mierda Nos estamos preparando Para un asalto Tal vez te preguntes Contra quién Hay gente aquí Nativos Perdidos en el tiempo Hablo de pieles Odres Y flechas de hierro Estamos a punto De atacarlos Con helicópteros Y ametralladoras De calibre 50 Estoy en el maldito Lado equivocado De la historia Por wey Por wey A ver Y nosotros pues No vamos a lamentarnos Por tu Por tus cosas Vamos a tratar de Pues de seguirle ¿No? En esta historia A ver Vamos a Ahí va ¿Qué pedo? Si es por aquí Por acá No recibimos más informes La Trinidad está preocupada Tuvimos problemas Con los nativos Se cortaron las comunicaciones Pero Ya está todo bajo control Si la situación Se torna insostenible Intervendremos Eso no Me enviaron Por una razón Fui elegido Para esto Tendré éxito Solo hazlo Hey Valiendo madre ¿Dónde estás Lara? ¿Dónde estás? Las chicas superpoderosas Las chicas superpoderosas ¿Qué sucede Lara? Tengo miedo Lo siento mucho No pensé que irían Tras de ti Es mi culpa ¿Quiénes? ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que quieren? Lo mismo que quería Mi padre Ay no Lara Te dije que no lo hicieras Lo que sea que quieran Solo dáselos No es tan simple Resiste No sacaré de aquí Veré la forma No la toques Por favor No Esta madre ¿A poco la va a matar? Habla ¡No! ¡No bastardo! ¿Dónde está la fuente divina? ¡Por favor! ¡Ya basta! ¡No sé dónde está! Es suficiente No lo sabe Ah estaban ¿Qué tal eh? ¿Qué tal? Tú No Estás con ellos No puede ser Tú Resuna No podías dejar de buscar ¿Cierto? Estabas segura De que llegarías hasta aquí ¿Qué esperabas? No tiene que ser así Buscamos lo mismo No serviría alguien como tú Necesitas un propósito en la vida Podemos dártelo Tiene que ser una broma Ya vi cómo trabaja la Trinidad Eso es un no Es un ni lo sueñes, perra Dime, Ana La Trinidad La Trinidad te reclutó Antes o después De que empezaras a acogerte A mi padre Amaba a Richard Pero lo cegaba a su idealismo Y eso lo destruyó ¿Qué harías con el artefacto? ¿Mostrarlo al mundo? ¿Limpiar el nombre de tu padre? Todavía eres tan ingenuo Una niña asustada Que pretende imitar a su padre Ya es suficiente No Todavía no Tú y yo Aún podemos estar Del mismo lado de la historia Piénsalo Piénsalo ¡Té! ¿Qué? Esto no acabó ¡Basardo! ¡Basardo! Tal vez solo sabes ser así Pensé que estaba sola Yo también Pero Aquí estamos ¿Y cómo debo llamar A mi nueva conocida? Me voy No necesita mi nombre Constantín no tiene paciencia Yo tampoco Eso veo Buen truco ¿Puedes sacarnos? A ti no Ni siquiera sé quién eres O por qué estás aquí Perdón En este momento No me siento confiada No llegarás lejos Sin mí No sabes lo lejos Que he llegado Y bueno Después de estas escenas Tan cabronas La verdad es que Lara ya tiene Un Un motivo Por qué salir Todo el rollo Tenemos que buscar La salida Pero Por lo que he visto Están bastante lejos De lo sagrado Ah miren Por aquí algo Tiene que ver esto Muy bien Con esto creo que Se lo va a estampar A la A la amiga De su padre ¿Vas a ver? ¿Qué tal? A esa Lara Con la super fuerza Que tiene Era obvio Que íbamos a escapar Miren No mames Tan flaquita Que esta Iba a salir Por ahí Allá Sí es más grande El portillo Miren Ahí está Nuestro arco ¿Alguna salida? No Pero encontré Algo que podría ayudar Algo recubado Muy bien Y ahora A ver ¿Qué hay aquí? Creo que solo Teníamos que entrar Para eso Entonces Bueno Vamos otra vez Para allá Y ahorita Vamos a tener Una pista más Para poder escapar Van a ver Que sí Miren Con cuidado Apunta No queremos llamar La atención LT y RT Buscan lo mismo que tú Algo que no podemos darles No pueden O no quieren ¿Hay diferencia? Sí Una implica una elección Muy lista Perfecto Funcionó ¿Puedes salir? Claro, güey ¿Lo que crees? Oye Déjame salir Te ayudo No puedo confiar en ti Creo que no somos enemigos Puedo verlo Y sospecho que tú también Trabajo mejor sola Conozco el lugar Y las tierras Aprendo rápido No, no, no Tal vez puedo ofrecerte Algo más valioso Sé lo que están buscando Chequen esos gráficos Y son del Xbox 360 ¿Y quién dijo que Lara? Miren, estaba seca La verdad es que tiene buen cuerpo Para aquellos fanáticos Que reclaman a Lara de antaño Pues esta no se queda muy atrás Que digamos Lara Ten esto En caso de que nos separemos Los bloqueados Extraño conocido Escapa de la prisión De Jacob Muy bien Y va a ser por aquí Tiene mucho tiempo Para estudiar el lugar ¿Por qué tenemos Quintos lentos? Lo suficiente para aprender Que Constantine No parará hasta encontrar Lo que busca ¿La fuente divina? ¿Está aquí? La confianza debe ser Recíprocal A ver Aquí de todo Una lección de historia Este lugar Tiene cicatrices Por fin Por fin pude poner Mi traición al descubierto Lara sabe la verdad Ahora una extraña serie De emociones me acoge Remordimiento seguro Remordimiento por una parte De mí Que quedó dentro De esa celda de tortura Pero hay algo más Sé que Constantine Cree que perdí Mi agudeza Que mi tiempo Con los Croft Me debilitó No es debilidad Nada de eso Se siente como Un nuevo tipo De determinación Sabía que Lord Croft Era un hombre inteligente Y sé que su hija Guarda secretos En la cabeza Como aliada Sería invaluable Como enemiga Será un problema Debo asegurarme De que la arrogancia De Constantine No lo consuma por completo Mientras nos enfrentamos A ella Muy bien Entonces Vamos a equiparnos De todo Los soviéticos Mandaban prisioneros Aquí Para trabajar En las minas Eso no parece Trabajo de minería Eh Parece una excavación Son Son Antiguos Vamos 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 ¿Qué encontraron? Muy bien Entonces Vámonos Y no traes chamarra No manchen La mejor opción De escape Es ir hacia el viejo Patro de Trenes ¿Y luego qué? Mi aldea está en un valle Del otro lado De la montaña País Puesto de comando 2 El último helicóptero Partió Entendido Ese será el último envío El reporte no se fue De la montaña Patativo Aquí Sorprendimos A un incluso Armado Una mujer Ella inició Los problemas En el feríme ¿Hay alguien más? Tal vez Miren Miren Ahí está el helicóptero Que dábamos buscando Busco una forma De abrir la puerta Del centro De mando Eso es ¿Estás listo? Bien Robamos esta cosa Constantine Quiere un equipo En la fundición De cobre Antes de que empiece La tormenta Parece que ya tenemos Todo Creo que nadie Se interesa No mames Headshot Ok Como que no tengo Angulo A ver A ver Acá Tenemos un muerto En combate Ok Ok Vamos con sigilo Ah viene Nos están atacando Muy bien Ahí viene otro Ese está ahí detrás Se está buscando Pero ahí creo que no nos ve Ya estoy viendo ¿Nos queda una? Ok No 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 Perfecto No sé cuántos eran Pero voy a tratar de recolectar Todo lo que Creo que ya quedó solo Todo esto, ¿no? A ver Me hacen falta ramitas ¿Qué es esto? Muy bien A ver, ¿estas son para las flechas? A ver, ¿qué hay aquí? Muy bien La soga Y parece que tenemos que ir hacia acá A ver si por aquí hay subida La máscara de Ana y yo Finalmente estamos reunidos Estos años sin ella han sido difíciles Su voz siempre fue la que me dio fuerza cuando estaba débil Cuando ella pierde la fe, yo soy quien la enciende Con todo y eso debo confesar que me preocupa Su salud decae, sí Pero me preocupa más su determinación Temo que alguna parte de ella se haya perdido en su convivencia con los Croft Debió fingir sus sentimientos por Lord Croft en tal medida que se hicieron reales Ahora temo que se hayan extendido hacia Lara Perfecto, ahora que tenemos que hacer Jacob Encontré un modo de abrir la puerta interior Dirígete al patio Ya estoy dentro Ok, ya tenemos Ah, miren, ya tenemos balas Dirígete al patio Bueno, ¿no podemos hacer ropa o qué? Creo que es en el campamento ¿No podemos ir mejorando todo eso? Poste de cuerda Colócate junto al poste A ver, ¿para qué? Ay, ¿qué? Ah, ok Ok, a ver Para qué era? Ah Ah Para apuntar, apuntalar Un rollo de cuerda Ah Ah, miren, ah, miren, eso era Ana Debo entrar ahí No vemos nada en el satélite Hay mucha interferencia Nubosidad constante Es como si este lugar no existiera Ah, ok Jacob ¿Qué está haciendo? Y haber elegido el mejor lugar Es aquí Puedo sentirlo Los registros obviados No tienen cierta Pero con misión Quieren entrar a sus armas No mantendremos Con vida ¿Por ahora? Bueno, ya más o menos Sé lo que tengo que hacer Pero creí que era Era por esta Ah A ver, vamos a ver A ver, por ahí no es Ahí no es Ah, miren, miren Eso era lo que Me imaginaba Para entrar por esa ventana Que está ahí Ok, señores Esto es nuevo para mí Estoy aprendiendo Cómo utilizar Las habilidades De Lara Pero ahorita ya Sin más ni más Vamos a pasarla rápidamente Miren Aquí soltamos Vamos para allá Para arriba Y ahí en dirección Soltamos Y vamos para adentro No puedo esperar Abandonar este infierno Helado Buenas noticias Reconocimiento de exploradores Los nativos viven Del otro lado de la montaña Pronto Tendrás tu momento De hecho, ambos Siempre y cuando No vuelvas a perder La perspectiva ¿A qué te refieres? Eres sentimental con ella Con la chica Lo sé porque sigue con vida Pero no se puede vivir En el pasado ¿Dudas de mí? ¿Sabes lo que le he dado A la Trinidad? Todo lo que he sacrificado A lo que me enfrenté Estoy bien La vida No ha sido buena Con ninguno de nosotros Pero juré Que siempre te protegería ¿Quién es sentimental ahora? Te prometo Que todo esto Valdrá la pena Al final Podrás vivir con la Fuente divina Y aún más importante Lo harás En un mundo libre De pecado Manda a tus hombres Al asentamiento Averigua lo que saben Es muy peligroso Deja que tenga Mis placeres Nada de esto importará Cuando terminemos Nuestro trabajo Constantín Te buscan en área De detención Juntos en esto Hermana Recuérdalo Siempre Ok, va a hablar A meterse en problemas Miren Habrá un juicio Para la humanidad Los no creyentes Se convertirán En ceniza Al viento Aquellos Cuya fe Se apura Serán elevados A la vida eterna Vete Te busco Luego Ok, creo que ya se dieron cuenta Que escapamos Tienen que estar por aquí Más 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 ¡Suscríbete al canal!